Hola amigos, bienvenidos a... A VIVOR! Terrato Family? VIVOR! VIVOR! Mirá, hola, a UTA! Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, espero que todo muy bien. Hoy arrancamos del video de modo distinto. Acá estoy con la pequeña y unos tomates que pueden ver acá adelante, ¿no Estefi? ¿Cuántos tomates hay? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco tomatitos, porque hoy vamos a arrancar con una recetita que quería hacer ya hace bastante tiempo. Y los pobres tomates los tenía ahí arrumbado en el refri, en la heladera. Así que bueno, hoy llegó el día de hacer esta receta. Y además comenzar un vlog nuevo que hace rato no lo hacíamos. Y bueno, hay nuevas noticias, Estefi no? Así que bueno, amigos, vamos a comenzar con esta receta. Y bueno, esta es una receta para introducirlos un poco en el tema. Una receta que se hace en Argentina. Y más bien se hace cuando es Navidad, Navidad mayormente o Año Nuevo. Y es como una receta para cuando hace calor. Y bueno, por ende, me cayó el 20 y dije, acá en Navidad, Año Nuevo, hace frío. Así que esta receta es más veraniega. Y es para esta época. El otro día se lo hice a Marco con unos tomates roma o jitomates. Y también le encantó muchísimo. Así que bueno, esta es mi segunda vez que hago esta receta. Es súper sencilla, súper fácil y bueno, y súper económica además. Y bueno, amigos, espero que la hagan, que la repliquen y que les guste también. Así que comencemos con la receta. ¿No, Estefi? Sí, este. ¿Vos vas a ayudar? Sí. Bueno, comencemos. El tomate. Como le dije, los ingredientes son muy económicos y fácil acceso. Así que bueno, bueno, primero que nada necesitamos tomates de estos redonditos, si puede ser. Si no, también con los romas, los jitomates. Y los pueden cortar desde toda la mitad. Y también les puede servir y sacar como dos porciones. Acá yo voy a hacer una sola porción con este tomate. Bueno, vamos a utilizar acá. Puse dos latas de atún. Es un bol de arroz con consomé en or. Y después aceite de oliva. Y creo que nada más que le agregué. Así que ese es el arroz. Pueden usar arroz integral. Un poquito de mayonesa. Un poquito de cebolla rallada. Yo la rallé para que no quede tan grande los pedazos con el arroz y el atún. Y si lo quieren cortar en cubitos, también puede ser. Y un poquito de aceitunas verdes para que le dé el toquecito saladito. Eso también es opcional. Y un poquitito de sal que por acá tengo la damita mexicana. Así que bueno, comencemos. Y bueno amigos, vamos a agarrar un tomate. Y lo que vamos a empezar a hacer es cortarlo. Lo voy a cortar un poquito más por acá, la tapita. Y le vamos a cortar como una tapita acá. Y bueno, una vez que cortamos la tapita, la retiramos. Y lo vamos a poner en un contenedor ahí. Esto es bichalo. Muy bien. Y con una cucharita, yo voy a utilizar esta cucharita medidora. Así que vamos a empezar a huecarlo. Vamos a huecarlo. Va a estar un poquito complicado porque el tomate es entero. Si lo hacen con un jitomate cortado a la mitad, va a ser más fácil porque van a poder ver bien hasta dónde tienen que sacar. Y bueno, así van a empezar a sacar todo el relleno. Ustedes pueden utilizar este relleno con la mezcla de atún, arroz, etc. y demás ingredientes. O si quieren pueden reservarlo para otra receta. Así que vamos a retirarle todo lo de adentro. La semillita y la pulpa. Que quede un tomate solamente ahuecado. Y bueno, así como pueden ver, lo van ahuecando, le van sacando las semillitas. Así. Y así lo mismo con todos los tomates siguientes, los que tengan. Y bueno, amigos, cuando ya hayamos sacado todo el relleno de la pulpa, la semilla, etc. A este todavía le falta sacar un poquito más. Lo que van a hacer es agregarle un poquito de sal por dentro. Y dejarlos boca abajo un ratito, más o menos unos 10, 15 minutos. No sé, lo que quieran. Y para que el tomate se escurra todos los jugos, los líquidos internos. Y bueno, así se termina de escurrir bien y no queda nada de agüita por dentro del tomate. Bueno, ahí como pudieron ver, todavía no le eché sal ni nada y ya empezó a caer un poquito de agüita. Así que bueno, hagamos todo esto con los tomates. Los ahuecan, le ponen sal y los dan vuelta sobre una servilleta. ¿Ok? Amiguitos, ¿ví a poner el tomate? Ya terminamos con el tomate ahora, Estefanía. Ahora vamos a hacer el relleno. Y para eso voy a utilizar un bowl. Bueno, este es un plato pozolero. Pero bueno, cumple la misma función con tener los ingredientes. Vamos a poner primero el arroz. Este es el arroz. A ver, ayúdame a ti a ponerlo ahí, con la cuchara. Toma, a ver, así. Pongan el arroz, puede ser integral, el que sea. Puede estar ya frío, mucho mejor para la receta. Porque esto es una comida fría. Ok, este arroz lo había preparado el día de ayer, así que ya lo tenía en la heladera. ¿Vamos a comer esto? Sí, lo vamos a comer. ¿Listo? Listo. Gracias. Ahora vamos a ponerle el atún, Estefi. Atún. Te lo voy a poner. Atún. El atún. Bueno, una vez que pusimos el atún, el arroz, vamos a seguir agregando todos los ingredientes que tenemos. La cebollita que está acá, ralladita. Es solamente para darle un saborcito. Sí, a ver, 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 a ver. Aceituna. 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 Y bueno, lo más importante, la mayonesa. Ponela mello, Estefi. Mello. Ponela mello, Estefi. Mello. Mello, 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 mello. Me gusta la mello, mello, mello. Y bueno, ahora revolver todo esto. Un merjunje acá, una mezcla. Yummy. Y bueno, amigos, esto solamente es una idea de la receta original, si se puede decir así, o una variante de la receta original. Pero acá ustedes pueden ponerse imaginativos y combinar los ingredientes, los condimentos que les gusta, que les apetece. Si quieren, pueden reemplazar el atún por pollito deshebrado y así, etcétera, etcétera y etcétera, ¿no? Combinando ingredientes, sabores, colores. Si quieren, pueden ponerle un poquito de otra verdurita, picadita. Así que, como quieran. Ay, me estaba olvidando de otra. Me estaba olvidando de otro ingrediente principal. Ok, amigos, otra cosita que me estaba olvidando era la cebollita de cambray o de verdeo, como le dicen en Argentina. Para agregarle a la receta. Al relleno, mejor dicho. ¡Cebolla! Y bueno, amigos, ahora solamente queda rellenar los tomates. Y bueno, amigos, vamos a agarrar con una cuchara chiquitita. Vamos a empezar a rellenar el tomate. Así, y vamos a empezar a meter de a poco. Fijándonos también que entre en los huequitos de los costados, así, haciendo presión. Y bueno, amigos, así con todos los tomates, hasta que veamos que ya no entra más relleno. Y los vamos poniendo en una bandejita, en un platito. Cuando termine con todos, volvemos. Y bueno, amigos, la noticia que tenemos es que Marcos... Tuvo hoy otra entrevista en el Bellagio. Y la entrevista que tuvo los otros días ya pudo cancelar una, por suerte, para que dé acceso a la que tenía el horario de part-time, que era mucho mejor porque ya estaba dentro del horario donde están los full-time y todo el resto, ¿no? Así que tenía ya las horas aseguradas. Así que bueno, vamos a pasar, vamos a ver qué pasa con este del Bellagio. Igual, estaba hablando un poquito con Marcos, que recién llegó. Y me dijo que este era on call, o sea, solamente cuando los llamen y los necesiten. Pero también se miraba una buena oportunidad de trabajo, porque el Bellagio es el Bellagio. Y bueno, ahora vamos a ir a comprar pollo, así que voy a sacar el autito del garage. Y bueno, van a comprar pollito para acompañar los tomatitos, todo en diminutivo. Así que bueno, amigos, ahí viene Steffi, ahí viene Marcos, y después Marcos también les va a contar cómo le fue. ¿A dónde vamos, Estefanía? El pollo loco. ¿A dónde? El pollo loco. El pollito loco. Y bueno, amigos, al quien estaban aclamando, al que estaban pidiendo por ahí las fanáticas. Acá están Marcos, como pueden ver, en remera, así se fue la entrevista. ¿Qué onda, amigos? En remera de pijama. Bueno, Eli, contarle a nuestros seguidores, a nuestros amigos, qué onda, qué está pasando con toda la búsqueda de trabajo que tenemos, de laburo. ¿Qué sucede aquí en Las Vegas, Nevada? Para todos aquellos que quieran venir a laburar aquí a Las Vegas, ¿qué está pasando? A ver, contarles mi experiencia de hace rato. Bueno, amigos, como les recién les dije, Marco, por suerte ya arregló el temita de las dos aplicaciones que habían metido con la misma compañía, que no le permitía meter la solicitud al encargado con la mejor posición en el área. Así que llamó al del MGM y ya, ¿cómo es? Ya lo canceló, lo dio de baja, y bueno, y se quedó, por ende, la del área. Así que, bueno, y hoy, para la suerte de Marcos, otra vez tuvo otra llamada en su celular, por otra posición de mesero, de room service, ¿no, Marco? Así que, de tu antiguo trabajo, ¿no? Lo que sabes desempeñarte. Exactamente. No en mi antiguo trabajo, pero esta vez fue en el Venetian. Sí, o sea, en la posición que trabajabas. Sí, exactamente. Y bueno, fue en el Venetian, ¿no es el Belagio? No, fue en el Venetian, pero la cita fue en el Palazo. Y bueno, y fue también satisfactoria, lo único que, a diferencia de el área, este ofrece una posición que es... On Call. On Call, al igual que el MTM. O sea, cuando necesitan personal, le van a llamar a Marcos. Y también, como que no tiene horario. Depende, puede ser cualquier horario. Así que, bueno, ahora Marcos le va a explicar bien cómo le fue, lo que le dijeron los encargados, los jefes del área que le entrevistaron, ¿no, Marcos? Sí, a todo esto, bueno amigos, dejen comentarles cómo estuvo, cómo fue esa entrevista, amigos. Bueno, hoy en la mañana que me levanté, me levanté más o menos en la mañana, como a las 9 de la mañana. Me dormí un poquito tarde. Entonces, lo primero que hice, chequé el celular. Sé que en este tiempo que estoy aplicando para varias compañías, para varios trabajos, siempre te llaman muy temprano, siempre te llaman muy temprano y dejan los mensajes y no se pueden comunicar contigo. Entonces, miré mi celular y tenía, oh guava, una llamada del Hotel Venetian, de la Corporación Sands. Bueno, entonces fui emocionadamente con él y le comenté y me puse a escuchar la grabación, el mensaje que habían dejado. Y bueno, ahí me decían que el día de hoy iban a estar dando entrevistas, que él me comunicara lo más pronto posible con ellos. Así podría ser entrevistado el día de hoy. Así dijeron, el día de hoy. O sea, como si no vienes hoy, olvídate, papá. Y bueno, ni tardo ni perezoso, llamé, papá. Y bueno, me comuniqué y toda la cosa. Quedamos, me dijo que a qué horas podía, que iba a estar desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde tomando la entrevista, que si podía ir y que lo disculpara por esa forma tan abrupta de llamar y de tener la entrevista ese mismo día. Dije, sí, no hay cuidado. Yo puedo ir y fue lo que hice. Me alisté, me bañé, desayuné un poco y me fui corriendo. So, llegué al palazo. La entrevista era, bueno, creo que la contratación era en el Venetian, pero creo que, bueno, la entrevista fue en el palazo. Ahí me dijeron, ve al palazo, cuando llegues al lobby del hotel, me llamas a mi número personal de celular y yo voy a recogerte. Ok. Bueno, fue así. Una de las cosas que me gustó de ese hotel, que el estacionamiento para empleados es muy accesible, no hay tantas vueltas, tantos de esos que te enreden, que te pierdes. Entonces, no, está muy, muy bien, óptimo para estacionarte. No tiene mucho pierde ni enredo. So, bueno, llegué, le llamé por teléfono, le dije, estoy aquí. Me dijo, ¿dónde estás? Y ya le comenté mi ubicación. Me dijo, perfecto, ven a caminar pasando el casino y me vas a encontrar. Entonces, iba caminando con el celular, y me iba diciendo más o menos por dónde dirigirme. Y, bueno, así lo hice. Y di con él. Bueno, lo saludé cordialmente, me presenté. Él se presentó. Bueno, me señaló a dónde dirigirme para ir a una oficina en la cual ya estaba ahí uno de los... Creo que era el manager general de todos los... del room service que tenía entre el palazo y el Venetian, creo yo. Y había dos más. Este... El manager cual me había llamado y otro más. O sea, la entrevista fue... Había tres personas ahí dentro de la oficina y yo. Las anteriores solamente era yo y el manager, yo y el manager, pero estas eran con tres personas. Entonces la entrevista se dio muy bien. Me explicaron de lo que se trataba. El único que estaba hablando era como el manager general. Los demás no decían nada, no comentaban nada. Él era el único que me preguntaba y me contestaba las preguntas que yo le formulaba. Entonces todo fue muy bien. Me comentó que la aplicación era un call, que no era como... La posición. La posición no era como de tener un horario... Fijo. Fijo, ya sea part-time, full-time flex o full-time. No, no era así, sino que simplemente era un call. Pero que me dejó saber... Así que el Palazzo, nada que ver con el Golden Nugget donde yo trabajaba. Y es la verdad, amigos. Yo como trabajador que tengo ya aquí en Las Vegas 20 años, puedo decir que el Palazzo y el Venetian son uno de los casinos más top aquí de Las Vegas. Donde va gente con mayor poder adquisitivo y que no lo piensa tanto en si se va a comprar una botella de 5 mil dólares o 10 mil dólares. Entonces, no, tiene mayor poder adquisitivo que la gente que se hospeda en el Golden Nugget. En eso estoy de acuerdo. Y bueno, amigos. Una de las cosas que me quedó muy pendiente es de que... Bueno, no ofrecen seguro médico. Sí ofrecen seguro médico, pero se los ofrecen solamente a los trabajadores que son de planta. Ya que sean full-time o full-time flex. Pero a los que están en un call no les ofrecen. ¿Y a los part-time? Y a los part-time. No sé si califican por las horas o no sé. Pero yo sí le pregunté cuando él me dijo, ¿quieres preguntarme algo? Yo le dije, sí, mire, yo tengo familia y quiero saber si tienen cobertura médica. ¿Cuál es su cobertura médica? Entonces me dijo, desgraciadamente tú no vas a calificar. Porque no califican los que están en un call. No sé si va por las horas, que no califican para ciertas horas o por qué. Pero ese es uno de los contras, pero los process que pagan muy buena propina. La propina la ponen en el cheque. No directamente te la dan a ti en mano como lo hacían conmigo en el Golden Nugget. Sino que al final de la quincena, con tus horas trabajadas, te agregan la propina ahí. Lo cual también, ojo, te deducen impuestos. O sea, entre más ganas, más te quita el gobierno. Tal truco. Y podrías hacer buena propina, pero te lo van a deducir también del impuesto. Y bueno amigos, así está la cosa. Bueno, o sea, el encargado que habló con él, luego le dijo que quería que Marco estuviera ahí con él. O sea, se la vendió bien el puesto de trabajo, pero lo malo es que solamente por llamadas nada más. Y además que no va a tener seguro médico, es otra contra. O sea, puede tener muy buenos días de ganancias cuando vaya a trabajar. Pero otra cosa va a ser, el lado negativo va a ser que no tiene seguro médico ni horario fijo. Así que bueno, es de pensarse. Así que vamos a ver qué pasa, ¿no Marcos? Sí, es de pensarse y tomar una decisión. Mirar qué es lo que más nos conviene a nosotros como familia. Y bueno, las otras oportunidades tampoco están tan malas. Son 20 dólares por hora, pagan 20 dólares por hora, te dan seguro médico. Y bueno, horas. Aparte como dice Marcos, ya cuando están ahí los otros puestos fijos, como que nadie quiere correrse a un lado. Sí, es cierto. Ya de una vez que estás adentro, como por ejemplo mesero de room service, ya para que salgas los que son puestos fijos. Como una de dos, o te tienes que retirar, o te tienes que morir, o te tienes que correr. Pero esos puestos casi nunca están vacantes. Y bueno, contratan on call para cuando alguien se enferma, alguien toma vacaciones, vaya si lo suplas. Pero está muy difícil agarrar un puesto fijo ahí. Imagínense, yo tengo 20 años y me bajaron full time flex. ¿Qué se puede esperar de uno que tiene días? O sea, nada que me pasa. Y bueno, ya llegamos al pollo loco que estaba calado. Así que bueno, Marcos vas a pedir pollo. Sí, esa entrevista me abrió el apetito, amigos. Oh, amigos, de verdad que realmente tenía mucho sin, bueno, casi desde que llegué a Las Vegas, sin buscar trabajos o siempre trabajar en el mismo lugar. Y ahora, con todo lo que te ofrecen, te ponen en la mesa, es una cosa que te quedas. Lo agarro, no lo agarro. Qué onda. Son decisiones que, bueno. ¿Puedo empezar para ti hoy? Hola, ¿cómo están? Ah, mira, me das por favor el... No. Las ocho piezas, por favor. Con arroz y frijoles. ¿Portilla de maíz o de harina? De maíz, por favor. ¿Será todo para usted? Sí, salsas, por favor, chiles... ¿Es todo? Salsa picosa, sí, por favor. Va a ser 22.75. Gracias. 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 Y bueno, amigos, miren todo el menú que vamos a comer, arrocito, frijolito, pollito, y ahí están toda la salsa, incluso le dieron hasta los chiles jalapeños, ahí, no jalapeños, no, serranos, y bueno, y los tomatitos que a Marcos, vamos a ver si le gusta o no, ¿no, Marcos? Me encantan, amigos, ya los he probado, es una delicia, les invito a que lo prueben, a que lo consuman, a que lo hagan, a que elaboren en sus casitas. Y aquí las tortillas. Así que bueno, comer buen provechito, ahora Marco le va a dar la review del tomate. ¿Qué? Porque yo no puedo vivir sin salsa, así que, ay, papá, miren esto, uy, ay, ay, papá, ya la de Celaya, amigos. Marco me decía cómo se come con cubierta, como a mordidas. Bueno, yo voy a agarrar lo que viene siendo el huevito, papá, y le voy a entrar como si fuera un tatito. ¿Me recuerda a mi infancia? ¿Qué es la premisa rico que tiene en Chile? Mayonesa, lo que no te gusta. Sí, a Marco no le gusta tanto la mayonesa. Interesante, termina, amigo. Fresco. Muy fresco en este calorcito de verano. Es atún. ¿Qué más tiene? Ya le mostré la receta. Un poquito de todo, de arroz, aceitunas, cebollín, mayonesa. Amigos, esto se puede llenar fácilmente. Con dos ya es mucho, eh. Así que bueno, entrele también al pollito, pues, te vas a llenar con puro tomate. Y está bien completito, bien relleno. Para el calor. Así que bueno, vamos a mirar la tele, estamos mirando ya Casados con Hijo, versión argentina. Así que bueno, vamos a comer y nos vemos después rato. Y bueno, amigos, nos vinimos acá. ¿A dónde, Steffi? E-Pipo. Home Depot. Para ver los adornos de Halloween. Que Estefanía quería mirarlos. ¿No, Steffi? No había mucho miedo. ¿No vas a tener miedo? No. Vamos a ver. Mirala, mi novia es un apá. Una casita. Sí, amá, papá. Dos, tres, un apá. Una de estas que lo se vea por arriba, ¿no? Sí. ¿Qué? Sí, sobre todo va a crecer. Ay, ¿qué tiene? Debe ser a morir secando. Pero eso después tiene que trasplantarlo y no hay espacio. Y mi amor, para que crezcan los limones tienen que estar grandes. Las plantas. Ahí, mira, ella dio uno. Chiquito. Está rescatando. Está buena. Amamos, no es épico. Allá hay más plantas. ¿Qué caro, no? Sí. Papi. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuál vas a agarrar? El... Hay poquitos. A ver, vení. No, 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 no. Ahí están los perritos, esqueletos. Acá apretale, Estefi, el botón. Allá abajo, donde está el botón. Ay, mira, 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 ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Ah! Ya suelta y te puedes... No, no, dijiste que no vas a tener miedo. Aquí están los de estos. Ya suelta, te suelta. En el piecito. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Qué bonito! ¡Mira al perrito! ¿O es un gatito? ¡Eso es un perro! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es la bazota! ¡No lo habías mirado! ¡No lo vi! ¡Están enormes! ¡Eso es! ¡Cuarenta dólares! ¡No! ¡No! ¡Ya te quedaste nada! Acá hay coronas para la puerta. ¡Eso es! ¡Cállate! ¡Vamos! ¡Hola, mamita! ¡Vamos! 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 Ay, no manches, ¿es verdad esto? Ah, no, es mentira. Yo pensé que tenía ya las moscas que había cazado acá, pero es de mentira. ¿Y son plantas o no? Sí, son plantas carnívoras. Era solamente el plástico. ¿Para llevar las tifas a la habitación? No, cada una está a 2.98. ¿Por qué son de 2.98 o cada una? Sí, cada una. ¡Mamá! ¿Qué? ¡Ay! ¡Ay, qué bonitas! Estas me gustan. Ahí están. Ahí están. Toma, mamá, que no te vas a cojar, tú sabes que te voy a sacar. ¿Qué pasa? Y bueno, amigos, ya llegamos a casita, vine por la correspondencia, a ver si había algo de noticias, pero no, puras facturas, puros biles que pagar, así que bueno, ya llegamos a casita. Y no llegó nada. Y ahí está Marco y Estefanía afuera. ¡Mamá! ¿Qué? ¡Ven! Me voy. ¿Qué llegó? Este, este. ¿El paquete? Sí. ¿Llegó el paquete? ¿Qué? ¿Llegó el otro paquete? Sí. ¡Guau! Bueno, eso va a quedar para un video de mañana, ¿no? Así que llegó un paquete para Estefanía. Lo vamos a armar en el garaje o lo vamos a armar arriba, si lo vamos a armar en el garaje aquí, lo vamos a armar en el garaje aquí, lo vamos a armar en el espacio. ¿Llegó el mañana o lo queremos armar ahora? Y bueno amigos, hasta acá vamos a armar el video del día de hoy, ¿no Marcos? Sí es amigos, así es. Bueno, nos vemos mañana, ¿no Estefanía? ¡Claro! A ver, ¿qué llegó? Un paquete. Un paquete, ah, ese es mall. Es chiquito, la comparación del otro. Así que bueno, nos vemos para la próxima, sí. ¡Chau, Tavi! ¡Chau! 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 ¡Chau!